Vamos a racionalizar la expresión raíz cuadrada de 2 dividido 2 raíz de 3 más 3 raíz cuadrada de 2 Ya sabemos que para racionalizar tenemos que amplificar esta fracción La amplificación tenemos que hacerlo de tal modo que siempre se nos forme el producto de una suma por su diferencia Así que acá tenemos la suma, ahora tenemos que escribir la diferencia 2 raíz de 3, la diferencia es la resta, menos 3 raíz cuadrada de 2 Y como hay que amplificar por la misma cantidad numerador y denominador Entonces copiamos 2 raíz de 3 menos 3 raíz de 2 Ahí tenemos entonces listo para amplificar y racionalizar esta fracción Numerador de monomio por binomio Así que raíz de 2 por 2 raíz de 3 va a quedar 2 raíz de 2 por raíz de 3 raíz de 6 Menos raíz cuadrada de 2 por menos 3 raíz de 2 Ya va a quedar menos 3 y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4 Dividido, aquí lo que queríamos lograr, suma por su diferencia Así que 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3 Número por número, raíz por raíz 2 por 2 es 4, raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9 Menos 3 raíz de 2 por 3 raíz de 2, 3 por 3 es 9 Y raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4 Ahora, todo lo que podamos sacar en raíces Tenemos una raíz de 4, así que la raíz de 4 es 2 En el denominador nos queda 4 por la raíz cuadrada de 9 que es 3 Menos 9 por la raíz de 4 que es 2 Efectuamos esos productos, esas multiplicaciones 3 por 2 es 6 4 por 3 es 12 Menos 9 por 2, 18 O sea, 2 raíz de 6 menos 6 Dividido 12 menos 18 que da menos 6 Vamos a factorizar en el numerador para después simplificar Factorizamos por 2 2 por raíz de 6 da 2 raíz de 6 Y 2 por menos 3 da menos 6 Todo dividido menos 6 Y simplificamos el 2 con el 6 Y no hay problema, el 2 está multiplicando toda la expresión Se puede simplificar 2 en 2 es 1 2 en 6 es 3 Entonces queda raíz cuadrada de 6 menos 3 Dividido menos 3 Ya hemos dicho anteriormente que Nunca la fracción se acostumbra a dejar con el menos en el denominador Así que lo pasamos al numerador O hacemos lo siguiente Que es amplificar por menos 1 Al amplificar por menos 1 Va a permitir cambiar el signo Entonces menos 1 por raíz de 6 queda menos raíz de 6 Menos 1 por menos 3 queda más 3 Y menos 1 por menos 3, 3 Y logramos lo que queríamos Que era eliminar las raíces en este caso Que están en el denominador Y ya está en el denominador Y ya está en el denominador